Actores coreanos que sorprendieron con su talento para el canto. Kee Chan Bok, antes de ser conocido en la televisión por su gran talento como actor, comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a través de musicales. Fue a la Universidad de Dangkook, donde estudió artes escénicas y rápidamente se incorporó a la industria después de graduarse. Su sólida formación vocal lo ha llevado a cantar algunos temas para dramas. Escúchalo y dinos qué opinas. Park Eun-bin, más allá de ser la protagonista de Woo, una abogada extraordinaria, se destaca con un talento que pocos conocían, pero esto cambió en su aparición en su último key drama, El naufragio de una diva, donde nos deleitó a todos con su hermosa voz en diversos momentos de este drama. Tras su éxito en esta faceta, la actriz ha hecho su debut como cantante en enero del 2024, lanzando su primer álbum titulado, Present. Park Bougam, famoso por sus encantadores papeles en doramas como Amor bajo la luz de la luna y Recuerdos de juventud, este hermoso actor comenzó a tocar el piano cuando tenía 5 años y en un principio quería ser cantante. Después de graduarse de la escuela secundaria Sinok, se inscribió en la Universidad Myung-gi en el Departamento de Estudios de Cine y Música. Sin embargo su debut se dio primero como actor, esto le abrió el camino para posteriormente deleitarnos con su hermosa voz. Park Sinje Es una de las actrices más populares de Corea del Sur, gracias a su gran talento además de ser actriz también es bailarina, modelo y por si fuera poco también es cantante. Como dato curioso su familia es nombrada como una, familia artística, ya que los miembros de su familia son músicos y ella actriz. Sus padres son muy buenos cantantes mientras que su hermano mayor es guitarrista y compositor. Ahora entendemos por qué cuenta con tanto talento. En este top no puede faltar este galanazo de tan solo 27 años, Robo On, que nos ha deleitado en diversos doramas como Un Amor Predestinado y The Mateschmakers. Asimismo cuenta con una de las voces más lindas de la farándula coreana, tal como lo escucharas a continuación. El Amor Predestinado y The Mateschmakers.